Nos enamoramos Desde que nos vimos Fue todo tan lindo Romance divino Como es el amor Ahora nos amamos Con tanto cariño Amantes, amigos Vivimos unidos En todo tú y yo Solo quiero estar Contigo Solo Me gusta estar ¿Dónde estás tú? Me gusta vivir Contigo Solo Llenarme de tú Juventud Tus ojos mexicanos lindos Que solo amor se mira en ellos Yo sé que son Yo sé que son, que son divinos Herencia de tus padres bellos Me gusta que estés conmigo Tu loco Solo me gusta que estés Donde estoy Me gusta ser tu amante También tu amigo Llenarme de tú Llenarme de tú Llenarme de tú Tú eres Tus ojos mexicanos lindos Que solo amor se mira en ellos Yo sé que son, que son divinos Herencia de tus padres bellos Pero tú sabes quién es Si es que hay potimán Procreador del sonido Y es Tienes unos ojos lindos tan hermosos Me encantan, que me encantan Tienes unos ojos lindos tan hermosos Me encantan, que me encantan Lindos Que solo amor se mira en ellos Yo sé que son, que son divinos Herencia de tus padres bellos Pero tú sabes quién es Si es que hay potimán No creador del sonido Y es Tienes unos ojos tan hermosos Que me están volviendo loco Tienes unos ojos tan hermosos Que me están volviendo loco Loco Tienes unos ojos tan hermosos Tienes unos ojos tan hermosos Que me están volviendo loco